Buenas noches, mi nombre es Annel Ya no quiero hacer fusiones contigo Tenías que ir Nunca vas a faltar esta vez Yo solo falté una vez y tu ¡Faltaste más de una vez! A rockear Siempre hay que ser Tenganme a un lidillo con los vecinos ¿Quién vi...? ¡Se me olvidó leer! ¡Luchas! ¡Ah, no! ¡Qué guachos! Ya sé que arma me han dado ¡Uh! ¡Tengo una metriobra! ¡Sí! ¡A rockear! ¡Pose! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Uno Si El muso malifico Si ¿Lo te río otra vez? El muso malifico, nenes Vamos a ganar Chicos, apóyenme Por mi Esparta Más vale que funcione Ahí hay un bulbagre Allí te vas Un poco libre Oh, si No la veo ¿Por qué no explotó? Sí Hay que ser tan amable Que nuestros cienillos No se ven todo eso Para mí No se ven para nosotros Necesito Necesito cerrarme un poco de agua Por favor Quien venga hacia mí Se va a arrepentir Bueno, ya Tenemos que hacer Muy bien esto No como Estefano Que a veces Lo puede hacer un poco mal Pero luego Lo sale bien Y eso es lo bueno Nunca se tiene que rendir Jamás Así que Esparta Ni mi ex Ah, ya sé ¿Qué va a hacer? No, yo sí sé ¿Por qué se está ahí? Ah, no le quiero Permitir eso Ahí le lancé Ahí le va La verdad Ahí te va Vamos perrito Vamos, vamos Sí Sí, 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 sí Sí Sin piedad Esparta Esparta Vamos, vamos Un lugar, un lugar Ahí está, ahí está, ahí está Chudo Ahora sí Sabien Se pide Rubien Ah, salvó a Bote No sé la vida Un Volvagren También se encuentra aquí No Un Volvagren El boleto Pero no sé cómo Lo conseguiremos Todo bien Ochurus Ochurus Ya, te ayudé Págame No Nada de chuli Sí, lo tengo ¡Corre! Vamos Vamos Vamos, vamos Ya sé para qué va a hacer eso Sí sé para qué va a hacer eso Ella se va a acercar Va a hacer así con la casa Y luego Ah, también se la podía acercar ¡Lachurus, sale! ¡Sí! ¡Sí! Esistente Come galletas sí bueno chicos lo bueno es que aquí ya nos faltan dos nos faltan dos chicos que bueno un chubro nos ayuda sí queda bueno donde está ya sé donde está no te conozco a ti nena es malvada bros ah 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 no me lo esperé Ahí está, ahí está Tenme el tranquilo Y en paz No 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 importa, no importa, no importa, chicos Nunca se tiene que rendir Ahí está, ahí está Hasta la bicicleta Están encantadas Celeste, papá, celeste A ver Me da igual, corre Difícil Ahora se pone difícil Qué feo Una Ya sé que esto va a dar Ya lo imaginé Por eso fue hacer eso Ahí está, ahí, ahí Ya lo vi, ya lo vi Ahí la va, ahí la va No No, no le voy a parar bola a esa mujer Chuta Ah ya Maté, la maté Rápido Rápido Oh, por favor Es una única salvación Ahí búsquete un rato, amigo Por eso no te pago Ahora Esparta Sí Esparta Soy un espartano Esparta Qué pros somos Susos Uno Solo queda Uno Ah, ahí queda un boludo Bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó los videos Suscríbete al canal Y denle like Y denle a la puerta Contra mi Chau Hasta la próxima Pfff Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.